Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en China Online vamos a generar un nuevo episodio de Assassin's Creed Syndicate y he estado teniendo 12 episodios con un poquito de problemas de sonido pero esperemos que en este ya sí se haya ido el problema de sonido la verdad porque fue bien molestoso y no se escuchaba tan bien y creo que era porque se estaba grabando con la webcam me pareció el sonido y no con el micrófono mío así que nada, debería funcionar bien ahora y no estar generando ningún conflicto supongo siempre hay algo que pueda suceder y uno no espera realmente que suceda así que comprenderemos que estas cosas pasan así que bueno, vamos a darle, la idea es llegar a esta misión lo antes posible y eso es lo que estoy intentando hacer chicos yo antes, bueno, cambiando un poco de tema mientras que íbamos llegando yo antes veía que el sonido bajaba, bajaba, bajaba y no era como fluido como siempre tenía que usar el micrófono muy pegado a mí y eso no era como lo normal entonces después me di cuenta de que realmente se estaba grabando con otro dispositivo de sonido por decirlo de alguna forma y eso era lo que estaba ocasionando el mal sonido así que bueno, ya lo hemos arreglado al parecer así que genial vamos a empezar esta nueva misión y ese 100% ha tenido varios bajores al principio un poco de lag, después se fue el lag, después nuevamente el sonido y ahora ya está todo bueno Jacob y B son ustedes, menos mal de experimentos, ¿no Alec? así es parece que lo tienen frito son nervios es por esos zoquetes que Starric envía para cuestionarme entonces bueno, no sé ¿funciona? no mucho he fabricado tres con distintos niveles de acidez y demás acabaré tanto con la fórmula busquemos a los lacayos de Starric para practicar, ¿no? hablando de Starric, sigue transmitiendo información falsa ¿y por qué no destruimos sus transmisores? su compañía está muy vigilada las bombas ayudarán, pero no sería oportuno fabricarlas sin garantías de que aturdan un momento parece que la oportunidad llama a la puerta parecen más enfadados que nunca a un lado, Alec vamos a probar un pequeño juego lingüístico con ellos lleven las bombas al tejado y cuando yo diga el nombre de una fruta arrojenla cerca de ellos vale oh, eh, sí, me olvidaba métanse esto en las botas si serán inmunes a todas las descargas voltaicas creo disculpen si se pasó ahí un poco la grabación no sé por qué tuve un sonido distinto no sé atrás mío, no sé la verdad eso es algo raro, tuve que pausear un ratito por el tema de este sonido que la verdad que no sé qué es lo estuve viendo y no sé qué sonó, la verdad buen día caballeros yo les invitaría a tomar el té pero me temo que tengo prisa esta tarde basta de pinuras hemos venido a destrozarle el lugar oh, ok que genial como dices las promesas de su jefe no son más que uno sus planes fallarán y estará más amargado que un limón pero qué está diciendo de aire y de limón no me encuentro muy bien oh entonces espero que no le haya afectado entonces necesito abrir esto yo que estaba preguntado de que no se les volar cabeza de melón uff ya estoy harto de tus insolencias repítelo y te dejo los cachetes de la cara como los del trasero voy a atravesarte con mi punto ya no ah, la caje no tenía que ver me tenía que soltar la la bomba nada más pero la caí voy a saltarme esto entonces ya estamos acá veamos hmm eso es tan falso como la idea de que la compañía telegráfica Starric difunde información imparcial señor como dices las promesas de su jefe no son más que uno sus planes fallarán y estará más amargado que un limón tengo que esperar la señal ok es como una bomba de no sé de veneno supongo ah ah escúchame bien o te daré tal paliza que te dejaré sordo ay que cosas dice su dominio del léxico me fascina yo que estaba preocupado de que no supiera ni sumar cabeza de melón mmm ¿qué onda? entonces me dice que espera la señal de Bill a ver muy bien ¿de veras creen que lo tengo aquí guardado? ¿ven algún cable? ¿un telégrafo sin cable es igual de útil que una campana sin el padajo yo sí que te voy a dar padajo oh santo dios está usted más rojo que un tomate que este es un estupido chico que este poe es un estúpido que este poe es un estupido este poe es un estupido chico Casi lo matan Me dice que lo siga Pero antes de eso quiero Sacar esto Ok Me dice follow Que es seguirlo Casi lo matan Por poco la verdad Con este tipo Las misiones son un poquito Más aburridas No los manejo muy bien Así que es lo normal O las ratas de las cloacas Pero si erradicamos la fuente Que no deja de suministrar Esa basura nociva Poco a poco La verdad irá aflorando Y la farsa caerá Como un castillo de naifes Pues pongámonos a ello Vamos Tendremos que entrar Sin que nos detecten Claro Adelántese Me encargaré de aturdirlos Destruiré no una Sino las tres partes Del transmisor Y ya se puede poner Entonces hay que entrar Y destruir el transmisor Pero no sé La verdad Entonces Voy a mandar A estos dos Tipos Ellos me van a ayudar Son bastantes Así que bueno Da igual Defeat Bell Me dice Ok Ah Defend Bell Defienda Bell No sé De De mi Banda Yo creo que hay más Incluso Así que no ¿Qué pasó acá? Entonces definitivamente Van a venir Los guardias Pero Pero tengo gente Que está peleando Allá Me van a venir Definitivamente Van a venir Los guardias Ahora Pero tengo Dos Dos guardias Espaldas Que me van A encender Wow No puedo creerlo Que locura Le pegaron un balazo Por los dos lados Increíble Que chistoso La verdad Entonces yo no sé Cuántos son Estamos con un poco De tiempo corto Pero Vamos a esperar Ahí vienen Ojo Uh Que rico No Sal de acá Que le vienes A pegar a mi Querido amigo No No Ok Vámonos Ya le enchufaron Un cuchillo El pobre Vamos Y ahí vienen Ok Ok Necesita hacer eso Difícil 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 Voy a saltarme Esto Ok Mis queridos Jacob Baby Les doy las gracias Una vez más Por apoyar Nuestra causa Y aquello Que yo más valoro La libertad De expresión Es un alivio Disponer de su inteligencia Para el beneficio De todos Sin embargo Le sugiero Que abandone Su taller No Hará falta En especial Ahora que me han concedido Una gran valentía Además Estoy bien protegido Con mis pequeños Artilugios Si disponen De algún momento Libre Vuelvan por aquí Ya creo que el tipo Se ha puesto Más macho Así que bueno Lo hemos completado No ha sido Con doble experiencia Ni con nada Pero lo hemos completado Así que eso chicos Eso va a ser Por el día de hoy Así que ya saben Suscríbanse Mi canal a la carrera Déjenme like Si me olvido Comenten abajo Y saben que Bajo mi manera Hay un link Que dice Unete al equipo Le haces clic Los va a llevar a TGN Y desde ahí Lo pueden Pueden mandarle Un correo a TGN Y Ver si es que Los aceptan O no En su partnership Si fuera Es el caso Ya saben que Tienen que leer El contrato Antes Definitivamente Antes de firmarlo Y asegúrense De que realmente Es lo que ustedes quieren Así que nada chicos Los veo en un próximo episodio Gracias en Creed Cuídense Chau Chau Gracias por ver el video.